Hay dos claves desde el punto de vista de confeccionar esas recomendaciones o si quieres esas dietas. Una es la recuperación después de los entrenamientos y de los partidos, es decir, optimizar la recuperación. Y la segunda es mejorar el rendimiento en competición. Y sí que recomendamos una dieta absolutamente variada, siempre cuidando especialmente proteínas y hidratos de carbono. Pero tienen que tomar todos los grupos de alimentos, incluidos lácteos, legumbres, verduras, carnes, pescados. Además tenemos sistemas muy sofisticados, muy precisos para saber cuál es la composición corporal en cuanto a contenido de músculo, contenido de grasa, contenido de hueso, con lo cual podemos saber cuál es el perfil de nuestro jugador desde el punto de vista de esa proporcionalidad. Gracias. 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 Gracias.